Muy buenos días, fiscal de Bedia. ¿Cómo le va? Los saludan Hugo Bulman, Enrique Garrido y Vilma Noche. Sí, ¿cómo están todos los tres? La verdad que es un placer, los vengo escuchando desde que empecé el programa y la verdad que es un placer que se encuentren en una radio para mí muy querida. Bueno, cuéntenos, gracias, muchas gracias. No, por favor. ¿Cuáles eran estas estrategias de las que se habló? Es decir, cómo enfrentarnos con esta ley que generó más que una preocupación y además polémica, ¿no? Sí, bueno, el encuentro fue realizado a través de una organización interindical que vienen trabajando juntos para resolver los distintos problemas de los trabajadores y en este aspecto a mí me invitaron a desarrollar y a dar mi opinión. A ver, hay algo que yo planteo que va más allá de la ley, que es incluso previo a esta reforma, que es el tema estructural y sistémico de todo el sistema de riesgo de trabajo en el que el Estado juega un rol que no es el que le asignó la Constitución Nacional. Bueno, porque les hago una pregunta incluso a los oyentes, cualquier persona que estudia Derecho Laboral o Derecho de la Seguridad Social va a estudiar un capítulo dedicado a los accidentes de trabajo. Y sin embargo, pareciera que el Estado argentino, yo no sé si esto lo percibió, de cómo se lo hubieran estudiado en Derecho Comercial, Derecho Civil, porque el Estado le entrega el rol que tiene que jugar a entidades comerciales con fines de lucro, como son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, acá ya hay un vicio de origen, y me parece a mí que lo que tenemos que hacer nosotros es un cambio, incluso hasta de paradigma y de valores, de ver qué rol tiene que jugar, en este caso, el Estado en relación a la defensa de los trabajadores. Y el rol se lo asigna en el artículo 14.000 de la Constitución Nacional. Es indelegable la función del Estado en el tema del infortunio laboral, en el tema de los pobres trabajadores que por ahí tienen infortunios, contingencias, que son no solo individuales, son sociales. Y el Estado no puede desentenderse dándole legislativamente a un ente comercial que es el que resuelve o no junto a las comisiones médicas, que encima, por las comisiones médicas hay que pasar sí o sí, no queda otra, lo dice la ley. Sí, si me permite, bueno, precisamente a recordarle esto y destacar esto para nuestros oyentes, que se crean, el fin, digamos, de esta reforma fue terminar con la litigiosidad, ¿no? Eso es lo que decían desde el gobierno. Y se crearon estas comisiones médicas jurisdiccionales por las que hay que pasar obligatoriamente antes de litigar o de pedir una indemnización, y que están conformadas por el cuerpo médico forense de cada jurisdicción, ¿es así? La ley, exactamente es así, para que ubicara a los oyentes, esta ley es la ley 27.348, que reforma u urbaniza, según como algunos quieran entenderlo, dos leyes anteriores, y una de las que es la más importante es la 24.557. Y acá hay que hacer un análisis, más allá del tema de la necesidad de reformar estructural y sistémicamente el tema por el cual habría que sacar el rol que juegan las ART, y para mí la Constitución le asigna el Estado Nacional. Pero aparte de esto, las comisiones médicas que dicen jurisdiccionales, que están debida por región, y después hay una alzada, que es la central, que existían antes, pero hay un tema central acá que hay que ver, que aleja a los trabajadores de la solución concreta, porque la solución concreta se hace normalmente, y desgraciadamente, vía jurisdiccional. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque cuando se habla de una situación por la cual un trabajador tiene que acudir, primero a una comisión médica central, y después acudir a la cuestión judicial, significa o revela que acá hay una falencia, que hay un Estado ausente que no dio la solución antes. Entonces tiene que acudirse judicialmente. Y tenemos que aspirar a una sociedad colaborada muy alta, en la que no sea necesario que el pobre trabajador, que es el último de la escala social, el último elabón en relación a los empresarios, tener que acudir a una acción jurisdiccional, que encima se hace difícil y se hace casi imposible, porque tiene que pasar por una etapa administrativa previa, que es la comisión médica. Y las etapas administrativas previas, o los reclamos administrativos, en derecho administrativo, fueron hechos, por lo general, para litigar contra el Estado. No para litigar, encima, contra una aseguradora de riesgo de trabajo, porque un empleador, que a veces es el responsable de esta situación, la ley le da todos los beneficios al empleador, y lo desentiende el conflicto. Estamos hablando de un accidente, por ejemplo, laboral, y pasar por todas esas instancias, lo que hace es ir pateando la solución para el trabajador. Pateando la solución para el trabajador. El empleador se desentiende, y desentenderse de responsabilidades implica que, algo mucho más profundo, ese empleador se está desentendiendo, incluso de toda la etapa de prevención. Porque mucho, a ver, esto es real, esto está sucediendo, a los empleadores a veces mucho no les importa, porque saben que no van a asumir el costo. Pagando una cuota mensual a una aseguradora, solucionan todo. Y a mí me parece que esto está mal diseñado desde el vamos, incluso, y mal diseñado desde la reforma que perjudica, y que es más inconstitucional que la anterior, pero sigue siendo inconstitucional, y que encima es la misma matriz esta reforma de los años 90, e incluso la misma matriz con el sistema jubilatorio de las AFJP, que es el negocio, que había un negocio de las AFJP, como hay un negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo, y lo que tenemos que terminar acá, como cuestión de fondo y matriz cultural, es que la ley le permita, o que el Estado Nacional delegue una función que debiera ser indelegable, a entidades comerciales para cada negocio. Estamos hablando con el fiscal Gabriel Devedia, es el fiscal que investiga los delitos contra la seguridad social. Fiscal Devedia, Enrique Garrido, está hablando con usted. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Usted decía, está mal hecho. En realidad, creo que está bien hecho desde el punto de vista de quienes lo hacen. De los sistemas corporativos. Decía usted que la misma existencia de las ART es lo que hay que discutir. Y yo quería mencionar un ejemplo para que usted trabaje en estos minutos, que es el de los trabajadores de la General Motors, por ejemplo, que han sido suspendidos o despedidos, muchos de ellos, y los que quedan están supliendo el trabajo. Es decir, están trabajando muchísimo más, casi a destajo. Lo cual produce, los hemos escuchado muy conmovidos a los trabajadores de la General Motors, múltiples hernias discales y otro tipo de lesiones provocadas precisamente por el descuido, un descuido que es absolutamente organizado, no es un simple descuido, en las tareas que tienen que desarrollar. Claro, porque aquel empresario lo que busca es la rentabilidad. Y despidiendo trabajadores, pretende que con menos cantidad de empleados obtener el mismo resultado de producción y obtener la misma rentabilidad y después eventualmente dividendos. Y a ver, y todo a costa del trabajador, que es el último elabón. Y acá es doble perjudicado, los despedidos y encima los que quedaron en la empresa trabajando, que se repercuten en todo. El ser humano es una unidad sustancial, porque esto repercute no solo en lo físico, sino en lo anímico, y después en su familia, porque va a su familia. Pero pidemos a un sistema acá con una concepción y una matriz liberal, que no es solo de este último tiempo. A mí me parece que la Argentina en sí tiene una matriz liberal contra la cual entiendo que tenemos que luchar y la lucha de muchos que queremos una visión más humana y más social de nuestro país. Y sobre todo en tema de riesgo de trabajo, que la audiencia tiene que entender, y sería bueno que arriba también lo entiendan los distintos dirigentes. Estamos hablando de seguridad social. La seguridad social se rige por principios o deben ser iluminados por principios como la universalidad, la solidaridad, la redistribución del ingreso, la inclusión, la justicia social. Y esto los legisladores, cuando votan una ley, no deben permitir que desaparezcan estos principios. Estos principios tienen que estar existentes en el momento de la ley, en el momento que se analiza cómo hacer la ley. Si yo analizo cómo hacer una ley con estos principios, no pongo las comisiones médicas obligatorias, no alejo la justicia del trabajador. Al trabajador se lo perjudica por todo sentido, de punto de vista salarial, condiciones indignas de trabajo, en la parte del transporte, que por ahí tienen que tomar tren colectivo, que a veces son un desastre. Y encima, cuando llega a la defensa concreta, a través de la acción judicial se hace más difícil. No, hay que terminar con esto. Tenemos que seguir trabajando para eliminar las desigualdades estructurales y acercar a los trabajadores, a todo lo que es el servicio del Estado, incluso incluir el término territorio. El Estado tiene que tener anclaje en el territorio, que es en el pueblo, sobre todo en los más necesitados, y tratar de nivelar las asimetrías estructurales que existen desde lo social. Y esta es nuestra función, y debe ser nuestra función también de los fiscales y la función de los jueces. Por eso tenemos que analizar esta ley a la luz de esta realidad. Fiscal, le agradecemos mucho este análisis. Tenemos más temas para hablar con usted y lo comprometemos para llamarlo en otro momento, porque, bueno, precisamente lo que usted investiga nos interesa mucho y para todos los trabajadores es muy importante también la cuestión de los aportes, que hemos visto tantas denuncias sobre este tema. El Papa Francisco dice que la evasión es el pecado social de los tiempos modernos. Mire usted, sí, sí. Bueno, lo llamamos entonces muy pronto y le agradecemos mucho lo que nos ha ampliado sobre este tema y que es bueno recordar a todos los trabajadores. Muy buenos días. Saludos a todos. Buen día y gracias. El fiscal Gabriel Debedia, el fiscal que investiga los delitos contra la seguridad social. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico.